Bueno, vámonos con Adrián Marcelo, que por supuesto sigue siendo el tema de conversación, ¿estamos de acuerdo? Sí, totalmente, ¿crees que Adrián Marcelo pedirá perdón? Dice la encuesta de hoy, casi tres, más de dos mil quinientos votos, el 7% dice que sí va a pedir perdón, el 93% dice que no, no va a pedir perdón. Mira, reapareció en redes sociales, mandó un mensaje, tenemos este audio donde él reaparece, escuchémoslo y luego lo comentamos, ¿va? Va, que va. Órale. Hey, Jujito. Hey, saludos a todos, estoy bien, bien agradecido de todo el corazón por todo lo que hicieron por mí, ya bien, que no estoy con uñas, pero ya se dieron cuenta de que me las muerdo cada segundo. Gracias por todo, en serio, no lo puedo creer, todavía estoy actualizándome y aquí mi cuñada me dice que ustedes fueron clave en todo lo que intentamos ahí posicionar y contestar, así que de todo corazón, muchísimas gracias a ustedes por desvelarse, por defenderme, los quiero muchísimo y espero conocerlos en persona, para darles un abrazo, encontrármelos por ahí, vean mis ojeras, apenas estoy durmiendo de nuevo, pero ahí vamos, ahí vamos, gracias en serio de todo corazón por apoyar la causa y por sus palabras, por sus videos, por sus memes, votos, todo, 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 muchísimas gracias, los quiero muchísimo y nunca voy a terminar de agradecerles, sinceramente. Que estén muy bien y les mando un fuerte abrazo a todos los que forman parte de este grupo, abrazo enorme, Dios me los bendiga siempre, hoy y siempre. Ahora hay que sacarle las fotos a Brigitte, ahora hay que hacer esto, ¿no? Donde se jugaba sucio y limpio a la vez, ¿no? Pues sobre todo sucio y sí se ve que es un mensaje que iba para sus fandom, no era para todo público, porque pues era como con dedicatoria, muy bonito, muy desconocido, nunca lo habíamos visto así tan mandando bendiciones y todo, cuando en la casa vimos una cara completamente diferente. Sí, sí, a la que nos está mostrando ahora. Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido, como Pedro Vargas, este, era lo, lo que, lo que hizo en, en este video, evidentemente hay muchas preguntas todavía de por qué no apareció, por ejemplo, ayer en la gala se habla de que no han podido finiquitar, no han podido cerrar, no han podido cerrar, esto lo comentó Flor Rubio y Analu en el programa de Radio Fórmula, donde no han podido cerrar, él al parecer ya no está en Monterrey, él está en Ciudad de México, o sea que este video que mandó estaba en Ciudad de México porque están reuniéndose los abogados de ambas partes, junto con el representante Adrián Marcelo, esto, o sea, al final su salida, de la manera en que se dio, pues no se ha cerrado el capítulo, porque según lo que todos sabemos, el contrato dice que él tendría que regresar a las galas para opinar como panelista, él tendría como Mariana y como todos los que han vuelto. Ahora, Flor dice un punto muy importante que vi en su narrativa y me parece interesante, lo que pasa es que hay un gran riesgo con Adrián Marcelo, porque Adrián Marcelo te dice una cosa y hace otra, y tienes razón Flor en el punto, porque lo vimos en la última intervención, aparentemente está ofreciendo disculpas y dice, no, yo no, yo no, ese no es el mensaje que yo quiero enviar, yo respeto a las mujeres porque tengo esposa, porque tengo mamá, cinco minutos después, cala, eres de lo peor, es decir, cada que le das el micrófono a él en vivo, te estás, estás corriendo el mayor riesgo, porque él te puede decir en lo privado con los abogados de me comprometo a dar un buen mensaje y cerrar este capítulo bien, ¿y quién te dice que lo pones en vivo ahí en la gala y dice todo lo contrario? Ah, sí, es una monedita, ¿no? Exacto. Al aire. Aprovechando la exposición que tienen las galas. Claro, como lo que pasó en la gala, ¿no? En la gala fue donde pasó todo el relajo de este último en donde terminó saliendo, porque, como dices tú, es el momento de mayor exposición y de mayor peligro para la casa. ¿Tú recuerdas que aquí yo hace semanas les dije el momento más riesgoso de esto, según lo que yo supe, de alguien que trabajó ahí y me dijo a todos nos tiembla todo, las piernas, las manos, los todos nos tiembla, porque en el momento que estamos en vivo ellos pueden realmente salirse de control. Como pasó. Y así sucedió. El pasado miércoles. Es martes. Martes. En martes negro, acuérdate. Ándale, claro. Entonces, así pasó. Y es cierto, entonces por eso no han llegado a un arreglo, ¿eh? O sea, a nivel legal no han llegado a ese acuerdo que necesitan para cerrar tanto para la casa como para la carrera de Adrián Marcelo. Ahora, tenemos aquí un audio que me parece interesante poner porque obviamente uno de los temas de mayor debate ha sido la cuestión de los patrocinadores. Esta desbandada, este abandono por parte de los patrocinadores más importantes de diferentes marcas que han ido anunciando su salida. O sea, el otro día veía en el grupo que alguien tenía la duda y decía, ¿por qué se siguen yendo si Adrián Marcelo ya se fue? ¿Por qué siguen saliendo? Y eso tiene que ver con la congruencia. Es decir, como ya lo hicieron los demás, tienes que seguir. ¿Por qué? Porque entonces si no te quedas como, ah, tú entonces tú se apoyas el discurso. Entonces tú se apoyas lo que acaba de pasar y tú no estás de acuerdo con aquel patrocinador, ¿no? Entonces, aunque Adrián ya no está, lo que buscan los patrocinadores es la congruencia y sumarse al movimiento, definitivamente. Entonces, René Franco está muy molesto, nos echa la culpa a las redes sociales, nos echa la culpa al público. Y escuchen muy bien porque yo hay varias cosas que le quiero aclarar a René Franco porque siento que hay mucha ignorancia en su discurso. ¿Hay línea para la casa de los famosos o no? Siendo bien sencillo. Hubo una línea de los patrocinadores que se iban y que no sé qué y presionaron a Televisa y presionaron a Endemol. Y yo creo que están mal los patrocinadores, pero nadie lo va a decir más que yo. ¿A ti no te han dado línea de cómo se ha especializado en redes? ¿Línea de qué, güey? De opinar, por ejemplo, de que apoyabas mucho a Adrián Marcelo. Todo lo que fue pasando con Adrián Marcelo se los fui diciendo. Que las redes de ustedes lo tomaran como línea es bronca de ustedes y de las redes. Todo el mundo piensa que si yo hablo bien de Adrián Marcelo adentro de eso, entonces soy un misógino y machista, como ya lo satanizaron y categorizaron a él. Bola de gasmoños, señoritas de sociedad, no se hagan huelles. De verdad no lo son. Y los patrocinadores que dicen no vamos a patrocinar esto, patrocinan cosas peores en Internet. En México casi el 70% de los anunciantes se han ido a Internet y han abandonado la televisión. Y ahora castigan a la televisión con una doble moral absoluta, donde anuncian y patrocinan y promueven peores cosas o incluso conversaciones más canijas en redes. René Franco, con todo respeto, habla desde la ignorancia y ahí les va por qué. Resulta que él dice que en las redes sociales hay una libertad absoluta y que los patrocinadores no se enojan. Yo invito a René Franco a buscar un artículo muy interesante porque va a encontrar muchos. El cómo hace no más de tres años hubo un conflicto muy importante en Estados Unidos con la marca de Walmart. Y cómo a partir de ahí todos los que hacemos contenido en esta plataforma tenemos nuevas reglas. Por eso es que el público ve a veces títulos donde las palabras se modifican con números. Las letras las cambian. Por eso tenemos que decir desvivir. Por eso tenemos que inventarnos todos estos términos. Porque hoy uno de los lugares que reciben más restricciones es el Internet. Efectivamente hay canales como el de Adrián o por ejemplo la cotorriza que tocan temas delicados. Pero dicho por ellos mismos, por eso es importante también ver lo que dicen los demás. Y no solamente decir yo les dije porque yo se los vengo advirtiendo. No, el mundo no solo es René. A lo mejor para él todo gira en torno a René, no René, 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 René. Pero en realidad no. En el caso, por ejemplo, de la cotorriza que son el podcast más importante del país. Ellos mismos lo han dicho. La mayoría de sus videos no están completamente monetizados porque las plataformas ponen muchas restricciones en ese sentido y sobre todo las marcas ponen mucha atención en dónde están. Entonces, lo que acaba de decir René es una absoluta mentira y creo que habla desde la ignorancia y habla desde el desconocimiento de lo que es el mundo digital. Porque eso no es cierto, René. Eso que tú acabas de decir es una mentira absoluta y comprobable. Búscate los artículos de marcas de Walmart y muchas más que hubo este conflicto de interés hace un par de años en donde las cosas se salieron de control, donde justamente estas compañías se dieron cuenta que estaban patrocinando canales que no iban con sus políticas. O sea, lo que vimos en la televisión, en la casa de los famosos, el abandono de los patrocinios también ocurrió en Internet. Hay que informarse, René. Ojo, mucho ojo. Dice Juan Gómez que incongruencia lo que dice este señor. Dice que no es misógino y dos segundos después dice parecen niñas. En el mismo audio que acabas de poner lo dice claramente. Exacto. Sí, la verdad es que René, pues sí, es muy cuestionable. Él se enoja porque se le cuestiona, pero a ver, René, tu trabajo es absolutamente público. Tu trabajo es público y además si hablas desde el desconocimiento, ¿cómo no te vamos a cuestionar? Obvio. Por ahí había un super chat, ¿no? Que apareció y no lo leímos. Ah, no. Ah, ok. Bueno, entonces, ahí están las declaraciones de René Franco. Ahora, ¿qué sigue pasando? La desbandada. Ayer, media hora antes de la gala, aparece este comunicado. No sé si lo puedes leer. El viaje ha terminado. El viaje ha terminado, dice Tidi. Cada día comenzamos nuestro camino buscando cómo mejorar la vida de usuarios, socios, aliados y colaboradores. Sabemos que no somos perfectos, pero siempre podemos ajustar el rumbo. Hoy hemos decidido cambiar la dirección y finalizar nuestra participación en la Casa de los Famosos. Estamos avanzando hacia un destino que refleje los valores que, como marca, sociedad y persona, consideramos esenciales durante varias semanas. Buscamos cómo poder transformar esta oportunidad de lo que dice una elección clara en los momentos clave, bla, 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 integridad, bla, bla, bla. Y por eso se largaron, dice el mensaje. Pues es que, mira, realmente fue uno de los patrocinadores más importantes de la casa porque era el momento climático, el momento de la expulsión, el momento cuando la persona se anunciaba quién abandonaba la casa. Era un pasillo que tenía el logotipo en todo y aparte un un chofer de Tidi aparentemente era quien recogía al expulsado para llevarlo al foro, no? Se hacía toda esta simulación, se subía. Hay hasta memes de cómo a Shannick Berman casi se quedó sin cuello, cómo le dieron en el auto. Y este y entonces la verdad este fue una sorpresa porque aparte lo hicieron media hora antes del programa y al momento de ya aparecer la la gala, pues vimos que el pasillo estaba vacío, no había logotipos. Además, ellos enviaban la cena al finalizar el programa. Ellos enviaban una cena, no? Anoche primero empezaron a cenar cereal y después enviaron una cena sin patrocinador, sin decir de que de dónde venía. Era una cena muy, muy tranquilita porque pues Tidi se fue, se fue, pelo gallo, pero le fue mejor a Ricardo. Lo recogieron en un Tesla. Ah, sí, es el día de la película de volver al futuro. Casi, casi. Sí, ahí les voy. Dos mil que dos mil cincuenta que hasta decían que era de Galilea, no? Pero ya Galilea lo acaba de desmentir. Galilea Montijo acaba de decir que el auto que aparece que no es de ella para que no anden creyendo. Luego es que hay mucho charlatán, este y andan diciendo notas falsas. No es de Galilea Montijo. Ella ya lo aclaró. Es que estaba raro. Imagínate como si la producción no tuviera para rentar un auto, no? Aparte como Galilea. Ay, sí, ese es mi carro para cuando me ven en la calle. Ahí ando yo. Ajá, poniendo en riesgo su seguridad. No, pues claro que no. Galilea dijo que no, que no es su auto, pero pues a Ricardo Peralta, que fue el expulsado, lo recogieron en un auto mucho más lujoso de lo que pudiera tener Didi, porque Didi no tiene Teslas, ¿verdad? No, pues no, 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 no. Oye, y luego nuestra güera hermosa Rocío Sánchez Azuara declaró cosas en contra de Adrián Marcelo. Cuando se metió a la polémica, evidentemente, pues por ser una mujer muy empoderada, no? Se le preguntó sobre la misoginia por parte de Adrián Marcelo. Ella estuvo en un evento de los 300 líderes mexicanos, no? Por creo que es el tercer año consecutivo que la ponen como líder en México en este evento muy importante. Súper merecido. Sí, porque además es hoy por hoy la mujer que más audiencia y patrocinadores lleva a TV Azteca. O sea, y es ella, eh? O sea, la gente desconoce, pero es ella la que se encarga de las negociaciones con los patrocinadores. O sea, que todo el equipo que está ahí solo está a las órdenes de ella y ella es la que lleva la batuta. Correcto. Porque luego dices, ay, pues hay un equipo de ventas, hay un equipo de publicidad, hay un equipo de no sé qué, pero aquí es. Es Rocío. Es Rocío. O sea, y es la generadora del contenido. O sea, es decir, tiene una cantidad de ocupaciones, no? Este impresionantes y bueno, se pronunció en contra de la misoginia, por supuesto. Dice, sería irrespetuoso porque no la veo y no la veo, no porque no me genere curiosidad, se refiere a la casa, sino porque no tengo tiempo. Sin embargo, si se dio un tema de misoginia, pues tache, si se dio un tema, porque yo no solamente soy defensora de los derechos de la mujer, sino de los derechos humanos. Creo que todos debemos ser respetados por igual y ya basta de ponernos etiquetas innecesarias e irrespetuosas. Externó que situaciones como las de Adrián Marcelo ocurren porque supongo existe bastante ignorancia con quien pudiera haber atacado a una persona, en este caso a una mujer. Asimismo, se le preguntó a Rocío si estaría dispuesta a tener a Adrián Marcelo como uno de sus panelistas en acércate a Rocío, a lo que respondió de manera contundente. Sí, para ponerlo en su lugar y para hacerle preguntas inteligentes a ver si me las responde. No, no te las va a responder y va a salir corriendo porque siempre que se le pone en frente a una mujer empoderada como Gala o en este caso como Rocío. No hay manera, ni siquiera va a llegar al foro, ni en Didi, ni en Tesla, ni nada. A menos que como dicen los rumores, que TV Azteca lo esté contemplando y lo obliguen a ir. Ponchote dijo que se planea la versión de Big Brother desconocidos en Televisión Azteca. Es un rumor muy fuerte desde hace tiempo. Yo vi que Adrián Ortega hace tiempo lo desmintió. Él es el mero mero ahorita de contenidos y él lo desmintió. Pero bueno, ahora vuelve a surgir el rumor de que harían Big Brother de desconocidos y que quieren a Adrián Marcelo como conductor del programa. Pobres desconocidos. ¿Cómo les va a ir? Como dijo Gala, no me daría miedo ir con un psicólogo. Sí, 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 pero como que con desconocidos no se me antoja tanto. No, no te lo ando manejando. No, no tiene el mismo impacto. ¿Recuerdas que cuando Televisa quiso retomar el proyecto? Televisa primero lo hizo de desconocidos, ¿no? El primerito, primerito, pero pegó porque. Con la Chío, era la novedad. Con el Pato, hicieron un casting padrísimo. Aparte, nunca se había hecho un VIP con gente conocida hasta que ya como la segunda, tercera temporada lo metieron y también fue un trastazo. Oye, tal es así que de ahí salieron figuras que todavía están ahí, ¿no? O sea, está el Doc que sigue trabajando en los medios de comunicación. Este Pato Zambrano que está en la política de Estado. A Salia la Negra que pues para menos, para mal ahí sigue. El Rasta. El Rasta, que es el rey de los reality shows, ha hecho todos los reality shows habidos y por haber. Y entonces, este, de ahí luego saltan al VIP, hacen como cuatro VIPs o cinco. Y luego, muchos años después, retoman con desconocidos y no pasó nada. No pasó nada con los otros que hicieron. Entonces, realmente, este, el otro día alguien me mandó un video. Yo no me acordaba que hubo una expulsada que le aventó una, una cubeta en la cabeza a otra. Yo esa parte me pasó de noche, o sea. ¿En la primera o en la? No, 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 en la cuando volvieron. Cuando volvieron a Big Brother en Televisa. Ah, no. Y en una temporada hubo ese, ese pleitazo. A mí se me hizo, la verdad, rarísimo. Porque dije, ay, miren, pues me pasó de noche, ¿no? Eso estuvo mucho más grave todavía porque hubo agresión física. Y entonces, no creo que funcione, honestamente, el formato si lo hacen en Azteca. Ajá. O no creo. La verdad, la verdad, no creo. Oigan, y antes de irnos con más notas, hoy se acaba de informar que Jorge Ramos está fuera de Televisa Univisión. Esto, después de cuántas décadas Jorge pertenecía a este equipo de Univisión. Recordemos que desde hace un año, más o menos, hay una fusión con Televisa. Y pues la empresa de comunicaciones detalló al periódico El Universal que la salida del periodista fue de mutuo acuerdo. Jorge Ramos terminará su ciclo a finales de este año. Es decir, en diciembre estará ya fuera de la pantalla de Univisión. Esto no es un adiós. Continuaré presentando Noticiero Univisión hasta diciembre. Y después compartiré mis planes profesionales. Estoy profundamente agradecido por estas cuatro décadas. Y muy orgulloso de ser parte de un equipo que ha establecido un liderazgo sólido a lo largo de los años. Por su parte, el presidente de Noticias Univisión, Daniel Coronel, dijo que quería expresar su respeto y gratitud a Jorge y todo lo que ha hecho por Univisión y la creciente comunidad a la que servimos todos los días. De cara al 2025 y más allá, nuestro talentoso equipo está bien preparado para continuar con la tradición de Noticieros Univisión. La verdad es que es una pérdida a mí en lo personal. Me parece una pérdida fuerte para la cadena Univisión. Este pues porque es un ícono. Es un ícono y ya casi no quedan íconos en esa cadena. Quedará que el gordo y la flaca. De los de antes, porque ahorita ya son puras caras conocidas. Los únicos, ¿no? Fue saliendo Cristina, Don Francisco, El Mirka, María Elena. Ajá. Quedaba a María Elena Salinas, su compañera. Exacto. Que se fue hace como dos, tres años. Y también. Por último, apagando la luz Jorge Ramos. O sea, todos los que le dieron ese exitazo a Univisión y que lo colocaron a la compañía como la compañía latina en televisión abierta en los Estados Unidos, pues se fueron. Y Jorge y ya nada más queda Lili y Raúl. Y no están creando figuras de ese tamaño. No. Ya las que están son como que muy, muy, muy menores. Qué pena, ¿eh? Qué pena que se vaya Jorge Ramos, porque aparte es uno de los pocos periodistas que a lo largo del sexenio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó a quemarropa y directo cada que pudo. Ah, sigue María Antonieta Colin, sí, cierto. A ella, ella continúa dentro de la cadena, ¿no? Entonces, María Antonieta y Lili y Raúl. Sí, son como los más representativos y los últimos. Hoy vamos con este, la, ah, no, Franco Escamilla. Iba a ir con la mole, pero no. Frankie Escamilla. Este es Franco Escamilla. O sea, viste que lo traen de las greñas por un muy mal chiste de hace tiempo, que ahora lo que pasó es que, mira, ahorita hace rato estaba leyendo el TV Notas y tiene razón Maca Carriedo, porque dice Maca, dice es que es curioso que los que dicen presumen su humor negro, pues resulta que a la mera hora no aplica para ellos, se aplica para los demás. Lo que pasa es que, pues, si aplicara en él, si le dijeran a él gordo feo a él, pero le están diciendo a su hija quinceañera. Claro, porque él se metió con las quinceañeras. Pero su hija, ¿qué culpa tiene? Sí, la chamaca que culpa tiene, que aparte dicen que hasta la mandaron al hospital a la pobre. No, le dio una crisis. Debe ser horrible sentir una presión mediática que tú no veías venir. Saber a quién dirigir tu odio. Pues sí, el problema es que la gente agarran parejo, no miden consecuencias. O sea, ¿por qué no miden consecuencias? Porque a quién fregados le reclamas. O sea, es gente que hace cuentas y cuentas. Ayer alguien me está diciendo, no, yo tengo mi cuenta para insultar a René Franco. Y llora. ¿Cómo? ¿No? Pues es que así pasa, ¿no? Hay gente que... Hay alguien que... Me voy a hacer una... Ahorita te digo quién. Fuera de micrófono. ¿Con qué letra empieza? Y entonces dices, bueno, pues, cada quien. Yo no lo haría. Ah, no, pero para René Franco sí soy Justini. Ay, cara. No se cree. Y le dice unas cosas que te vas a reír mucho, pero no las puedo decir públicamente. Ok. Y entonces, pero así sucede, ¿no? Porque a quién le pides una explicación, a quién le pides que no insulte, no hay manera, esto está ingobernable. Ajá. O sea, está incontrolable en las redes sociales, no se puede. Y, pues, para mal de esta chica que, pues, le tocó que su papá hizo un chiste muy peculiar. Él lo dice bien. A mí que me critiquen, lo gordo, los dientes. Es lo que te digo. Yo tengo todo para que me critiquen, dice. Pero la familia. Pero con mi familia, ¿por qué? Ellos no son públicos. No. El problema fue, si es que se puede decir problema, que hizo públicas las imágenes de la fiesta. Ese es el problema. Ahí fue donde se le resbaló. Ahí es donde también ya estás entrando en una, o sea, ya es donde dices tú, a ver, qué tan mal está, pues, al final él fue el que lo hizo público. Tampoco subir una foto no es permiso para que te le vayas y le ataques a la familia, ¿no? Pero es una figura pública. Yo creo que aprenderá que ya no puede seguir exponiendo a su familia de esa manera. Pues no, porque sus chistes se los están, se los revierten. Se los revierten, exacto. Es niña y se llama Victoria, dice Abdel. Ah, la de Paul Stanley. Muchas felicidades a Paul. Ajá. Este, y entonces, pues, Franco Escamilla ahí, y todo esto viene a raíz de Adrián Marcelo, ¿no? Porque creo que él. Lo negó. Criticó y negó a Adrián Marcelo, y entonces la gente, pues, es que están bien rudos ahorita el fandom de Adrián Marcelo, ¿eh? Ajá. Está bien rudo en ese sentido. De hecho, creo que Franco Escamilla dijo, este, él no es mi amigo, es amigo de un amigo, y se refiere a la mole. Claro. Que la mole, Iván, la mole respondió porque le llaman el papel de baño de Adrián Marcelo. Así le llaman. Ajá. Ajá. Y entonces, pues, ¿por qué lo ha defendido? Pues, porque lo quiere. Pues, es que, a ver, todos tenemos gente que nos quiere. O sea, ¿por qué vas a atacar a la mole porque es amigo de, de este Adrián Marcelo? Yo no veo razón, ¿no? Pero bueno, Luisito Rey comenzó preguntándole por su experiencia con figuras como Poncho de Nigris y por Mario Besares, y por supuesto que luego tocaron el tema de Adrián Marcelo. Dice, a toda M, todo bien. Mi compadre Adrián y yo nos sentimos muy bien en Hermanos de Leche. Hemos evolucionado. Hay una evolución desde Chavana hasta Adrián ha jalado y nos va, y nos va la gente a ver. Es parte de lo que dice, y además, pues, él dice, pues, somos amigos, y qué, y la, y qué, 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 qué. Y por qué, ¿no? Y Hermanos de Leche. Ajá. Y van a seguir juntos en, este... Hasta que la gente quiera, ¿no? Ya los andaban cancelando en la Ciudad de México. Ajá, exacto. Mira, dice, ¿qué se siente hacer la sombra? El segundón, el tapete, el papel de baño, el achichincle, el vas por los chescos de Adrián Marcelo. Pero, ante esta pregunta, pues, él dijo que, muy bien. Padre, chilo. Así como el chico, miras, ah, sí, todo bien, sí, 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 cada que te... Oye, que va a regresar el chespirito, sí, 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 ya regresa, ¿cómo ves? Ay, sí, papel de baño, ay, sí. Lanzaron un comunicado. Y del de Costco, ay, sí, 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 es el que dura más. Así que la mole, eso fue lo que hablo. Luego vamos con Gomita. Con Gomita. Ay, Gomita. ¿Qué hizo Gomita? Resulta que Gomita, pues, sigue siendo rechazada. Acuérdate que salió con mucho rechazo. Gomita ofreció playeras del Team Gomita, de esto que se volvió como un mamen, ¿no? Y un chiste. Ajá. Y quedó humillada ya que nadie las quiere comprar. ¿Te acuerdas el año pasado? Yo si le compro a Gomita, ¿cuánto las da? No sé, ahí te lo pregunto. Ahí te lo busco. Le encargo dos, una para mí y otra para Tomasito. Ok. Team Gomita, este... Para ti no, porque tú eres el Team Mar. Sí, no, no, a mí no me la andas regalando. Ah, de hecho, ¿sabes qué? Me encargué una de gala. ¿A poco? ¿A poco venden? Sí. Ah, yo quiero una de Mayito también. También le ando... Ah, Mayito también. Bueno, la exintegrante del Team Tierra quedó humillada en redes sociales al poner una encuesta preguntando quién quiere comprar una de sus playeras. Ay, Gomita, pero a quién se le ocurre en este momento como están las aguas, Gomita. Sí, hijo mío. Quierete, ámate, respétate. Guárdate. Guárdate. Escóndete. Ten tantijita. Dice, cansada, sí, mucho, pero estoy muy feliz atendiendo a los medios y ya están a la venta las playeras del Team Gomita. ¿Quién quiere una? Finalmente, solo el 27% dijo que sí quería una. ¿Y de cuántos? Humillade. Humillada y ofendida. Humillada. Humillada. Ay, Gomita, quiere, Gomita. Pues es que, no, o sea, si con la... El año pasado, ¿te acuerdas que hubo mucho zafarrancho por las de Wendy? Que se... Ah, sí, con la familia. Que se aprovechó el hermano. Y no nos quedó buena experiencia de eso. No. De esa situación. Pero ahora Gomita es la que las está anunciando. ¿Qué? Dijeron que ahora ya su manager es su mamá, ¿no? Ajá. Que es la que la va a llevar. Ah, que me dijeron, por cierto, este, que es el manager de Wendy. Ajá. Joel, uy, mijito, un mamón, un mamón, así, mucho. A ver, describe mamón. No, pues muy prepotente. Ah, prepotente. Muy prepotente este Joel, que él ahorita trae, pues, a figuras muy mediáticas, ¿no? Ah, los matos. Trae a Poncho. Ajá. A Nicola y a Wendy. Ajá. Entonces, sí, por eso es que de alguna manera ahorita se siente el manager que México esperaba, yo le diría, bájate de ladrillo, Joel, porque al final de cuentas no fuiste tú. Seamos honestos. Fueron su carisma y fueron, este, o sea, en el caso de Poncho resurgir, él ya era conocido, su olor está resurgiendo. Fueron ellos, pero ahorita están subidos en la cresta, ¿no? Pero, pues, en un mes, dos meses. ¿Quién te dice que va a seguir ahí? Será Karime, será Arad, será Mayito. Ajá. ¿Quién te dice que también no llega un manager, le habla al oído a Wendy y se va? Ajá. Y se le acabó la gallina de los huevos de oro ahorita. Es decir, tienes que ser centrado y no se te puede subir más que a la figura, porque a mí me dicen cosas muy lindas de Wendy. Me dicen que Wendy realmente es muy humana, que Wendy realmente es tipaza, es tipaza con la gente. Sí, la Wendy, la Wendy, no, 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 le han querido hacer mala fama, pero no, no se le ha subido. No, 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 y ayuda a la gente que puede ayudar y, por ejemplo, ahí donde sí cobra mucho, pero es cuando puede cobrar mucho, ¿no? No creas que le va a cobrar, o sea, hace paros, como decimos en México. Le roba a los ricos para darle a los pobres. Pues le hace paros a la gente que no, que no tiene tanto, ¿no? Que le dice, hazme el paro de venir a mí. Nuestra Robin Hood, Millennial y Trans. No, es bien, bien linda, mi Wendy. Bien chula la Wendy. Bien linda la beba. Y entonces. Este, pero pues que el Joel. Uy, no, mijito. Bueno. El Joel. All right. Bueno, sígueme que creo que me están contando unos chiles. Wine, gomita, ¿qué onda? Entonces, la gomita, la camiseta con anillo incluido. ¿Cómo va la cosa? Pues no sé. ¿El anillo para cuánto? El anillo para cuánto. Ah, que también es manager de Karime y de Agustín. Ah, también. Ey. Híjole, Agustín va a salir más odiado. Ay, a ver si lo. Después de lo de anoche. Sí, sí, sí. ¿Vieron la noche? Qué bárbaro. Qué robotes, ¿no? Uh-huh. Qué cosas. Sí, sí, sí. Bueno, dice la encuesta de hoy. ¿Crees que Adrián Marcelo llegará a un arreglo con Televisa? El 58% ¿estás seguro de que no? El 42% ¿cree que sí? Muchas gracias a Elsa Drummond por tu super chat. Y también a El Demasiado que dice a Franco. Lo funan por primero defender y justificar el humor de Adrián con lo de Gala. Y después, cuando vio los madrazos, se echó para atrás. Sí, reculó. Ok, pues ya no le convino. Sí, dijo, no, no, no. No lo conozco. No lo conozco. No lo conozco. Tengo amnesia. Oye, me están platicando de lo que ahorita yo decía del Star System. Y me dice un amigo RP, me dice que él ha tratado, pues, con Dele de los 70s, 80s, figuras de esas épocas, ¿no? Figuras de los 70s, de los 80s. Y me dice que los de las 70s y 80s son lindos. Porque esos no tenían asistentes ni nada. Pero que de los 90s para acá. No, los 80s tenían todo. Pues me dice que no. Rocío, la cantantita esta que dijo Adame. La cantantilla. La señora Rocío Banqués. Rocío Banqués tenía su, todo su Star System. Eso se refiere con Star System. Maquillista, relaciones públicas, secretaria, asistente, chofer, gana. Ay, me acordé, ahorita que hablamos de estrellas, me acordé una anécdota que contó Lucila Mariscal. En el minuto que cambió mi destino con Gustavo, resulta que ya sabes que aparte la señora Lucila cuenta los chismes bien sabrosos. Y entonces resulta que estaba platicando Doña Lucila que cuando estaba filmando una película con la Vero Castro. Chiquita pero picosa. No, Dios se lo pague. Ah, Dios se lo pague. Estaban filmando, Dios se lo pague. Y entonces le dice, ay, traes un 20. ¿Quién sabe qué quería comprar? ¿No? Y no traía cambio. Él dice, traes un 20. Y que entonces Verónica le saca la chequera. 20 mil pesos. Y le dice, ahora, ¿por qué? Pues no me estás pidiendo 20. No, no, un 20, mija. Un 20 de para comprar aquí a una cosa. No 20 mil pesos. Ah, pensé que lo necesitabas. Dice, así de espléndida y de generosa es Verónica Castro. O sea, claro que ahí rompió el cheque y por supuesto no lo agarró porque le está pidiendo un 20. Pero qué generosa Verónica. Un 20. ¿Te acuerdas que se dijo que ella cooperó para el rescate de Irán Castillo? La Trevi, ¿no? Y también la Trevi. Las dos. Ajá. O sea, Verónica es una mujer que tiene unas historias ahí en el medio muy padres. De ser muy generosa. Ser una buena persona. A ver, dice el triunfador. La siguiente expulsada será Brigitte. La producción volverá a darle preferencia a La Liebre para que haya rating. Ay, Virgen Santísima. Sí. Ay, no. Ese es todo un debate que vamos a tener más adelante sobre las trampas. Pero, Lels, pero quién está, pero quién sube, pero quién baja. Pero ahorita aguántenos, ¿no? Dice Bernardo López. Es verdad, los cantantes de los 60s, 90s son muy amables con los fans. Ah, ok. De los 60s. Es el Berna Berna. Ah, es Berna Berna. Sí. Bernardo López. Acá se cambió, acá se puso muy formal. Aquí es todo un señor. Aquí es todo un señor. Don Bernardo, qué hubo, ¿eh? No me anden con chicas de guía. ¿Quién te ha tratado bien de los 70s, mi Bernardo? Ay, ay, ay. ¿Angélica María es de los 60s? ¿Eh? ¿Angélica María? Ajá. Sí tiene fotos con Angélica María. Con Angélica. Ajá. Él es bien lindo con las que admira. Le lleva hasta Ramos de Flores. ¿A poco? Sí, claro. A Rosaloria Chagoyán. ¿Sabes? A ver, voy a decirlo públicamente por si alguien de alguno de mis contactos me pueda ayudar a conseguirle su foto con María Sorte. Quiere foto con María Sorte. La ama muchísimo y no ha podido encontrar la manera de tomarse la foto con ella. Entonces, si alguien de mis amigos me puede ayudar, se lo voy a agradecer para ayudarle al buen Berna que tenga su foto con María Sorte. Pues es que hay fotos que sí son... Hay fotos que uno desea. Para presumir, ¿no? Que uno desea, ¿no? Es como cuando yo fui hace poquito al concierto de Alicia Villarreal y dije, yo pago mi foto porque yo quiero con esta mujer que amo desde mi adolescencia. Quiero mi foto con ella y la queso, ¿no? Fíjate que yo no tengo fotos con nadie. ¿Ni con ningún famoso? No, con ningún famoso. ¿Ni con Sheila, que es tu prima? Debe haber en la casa, debe haber. Ay, hasta se me bajó el azúcar. Pero fotos familiares, obviamente. Ajá. Pero así que es que estoy tratando de acordarme. Y no, yo no tengo tantas como la gente podría imaginar. Ajá. Porque no pido mucho. O sea, en los últimos años, yo creo que en los últimos cinco años me he tomado dos. Es, no, tres. A ver, Lila Downs. Ajá. Este, que me la topé en la fila del, 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 de la pizza. Ajá. Y luego se lo pedí encantadora. Este, con Rocío, que bueno, ya es más amiga, ¿no? La admiro mucho profesionalmente, pero la considero mi amiga. Y la güera Villarreal. Pero de ahí, y habría gente que, a mí la verdad no se me da eso de, de tocar puertas en los camerinos. Para tomarte la foto. Oigan, quiero, no se me da. Qué padre la gente que se le da esa personalidad y que pueden tener como esta facilidad. Yo no. Yo no tengo fotos porque a mí, a mí particularmente, no me gusta tomarme fotos. Ah, ok. Ni con artista, ni con nadie. Ni con nadie. Ok, ok, ok. Y luego, hace, el año pasado, ¿te acuerdas? No, este año, en febrero. Fuimos al concierto de Lucero y Mijares. Ajá. Y una amiga, muy hermosa y muy querida, andaba, sin decírmelo a mí, andaba queriendo que, que entráramos al camerino. Para una foto con Lucero. Y entraron. Nos, pues tú y yo. O sea, ella estaba tratando de que tú y yo entráramos a ver. ¿A quién? A Lucero. ¿Pero quién quería que entráramos? Una amiga. Ah, ok, ok. Y entonces, no, no se pudo. No se pudo. Ajá. Porque la gente de Lucero no quiso. Oh. Ajá. Ay, ni contigo. Dijeron, ay, ese no. Ni cuéntame. Ay, a ese no. Yo tampoco sabía. Ella me lo contó después. Ah, mira. Porque sabe que yo admiro mucho a Lucero. ¿Con quién tienen fotos, faranduleros? Platíquenos. Aquí con Lucero ha pasado una cosa. ¿Qué? Aquí nos la pasamos diciendo que la amamos. Amamos a Lucero. Sobre todo tú. Sí, amo a Lucero. Toda ella, todo lo que haga, mujer perfecta. Y entonces, pero resulta que de repente hay ciertos fans que no sé por qué a mí me tienen medio en la mira. Ajá. Medio me odian. Ajá. Y entonces a su equipo y a ella van y les... Le dicen, ay, ese habla mal de ti. Ah, sí. Cuando me la paso diciendo que la amo. Ajá. Pero bueno, así es la vida. Que aquí tienen fotos con el hijo de María Sorte, dice el Charly. Ay, Dios mío. Ay, échenle agua a ese hombre, de veras. Pues que es el novio de México, ¿no? Es el novio de México. Entre él y Nicola Porchela se pelean el título. Se pelean el título. Oh, sí. ¿Cómo se llama? Y entre Angélica María y Galamontes está el de la novia de México. Ya te... No, la vale, se va a poner muy mal. Ahorita va a necesitar una coquita para revivir. Ajá. Se pone muy mal. Foto con Miriam Hernández, pero quiero una con la diva de México, Lucía Méndez, dice Lalo Salguero. Ah, mira. La tía Lucía es muy sencilla, la verdad. Y con sus fans es encantadora. Sí. Hay mucha gente que tiene fotos con ella y tiene historias de que se portó súper linda y todo, ¿eh? O sea, no es imposible. No es imposible con la tía. Foto con María... Ah, María de los Ángeles tiene varias con Maxine. Cada cierto tiempo la sube. Ella, su hijo, Maxine, Anita, cuando estaba... Ah, ya aprovecha y dile que le pague a Anita. No, pero yo creo que hace mucho que ya no. Oye, que el otro día Anita Alvarado subió un video y luego dice, no, pues yo me puse mi blusa para ir al gimnasio en la mañana y no me di cuenta y lo levanta la axila y tenía un hoyo, tenía un agujero. ¿Quién? Anita Alvarado. Ah, ¿en la camisa? Ajá. Y entonces dice, ah, ya págame, Maxine. Ah. Ay, Anita. Ay, Anita. Sí, pues ya que le pagué. Sí, ya está. ¿Viste que no se presentó, Maxine? Ya empezó la carestia. Pero ¿viste que no se presentó en la segunda audiencia? Ajá. En la segunda audiencia no llegó otra vez Maxine. O sea, la sigue desconociendo como empleada. Sigue diciendo, no te conozco, ahí estuviste 33 años sentada, quién sabe por qué, pero yo no te conozco. Qué poca, ¿no? Tengo fotos de la Méndez, dice un regio, cuando vino a Monterrey con la obra, no, no, por favor, ¿cuál es esa obra y de qué año es? A poco. Me suena que fue hace mucho. Me suena como a esas obras de los ochenta, ochenta. Sí, ¿no? Sí. Ahora cobran muchas obras, en obras de teatro cobran por la foto. Por ejemplo, creo que ahora que está de gira Las Leonas, te puedes tomar foto con Las Leonas. Con la Queen. Claro. Y te cobra. Sí. Ah, mon, o sea, ¿cuánto la foto? Creo que anda como en los cien dólares, ¿no? Una foto. Con las Leonas. Caray. Sí. La vez pasada que fuimos, ahí había fotos, ¿no te acuerdas que había una fila? Ah, sí, sí, no. Que parecía fila de las tortillas. Al final te dicen a los que quieran su foto con la Queen o con, ¿quién era el? Todo el elenco. Pablo Montero y no me acuerdo quién más. Hagan fila y sí, hicieron fila muchos. Sí, 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 sí. Fíjate esa foto que ya tengo pendiente, ¿eh? Ahí está el negocio, aparte de lo que les pagan, pues la foto, ¿no? Pues es que, pues es que el teatro no es tan bien pagado, o sea, entonces sí necesitan una lanita extra. ¿De eso viven? Pues sí, pues lana es lana y hoy que todo está tan caro, ¿cuánta leche no compro con una foto? Ajá. Ah, mira, Laurita Arias dice, una vez, yo tampoco soy de pedir foto, pero una vez en Perisur estaba Gabriel García Márquez y se la pedí muy amable, güey. Ay, no, pues esas fotos valen oro. Bueno. Oye, pues es que ahí hay mucho que admirar, mucho que admirar, ¿no? O sea, perdona, o sea, de repente sí, uno le llega a pedir foto a gente que no, pero ahí, ahí sí. Sí, pues que Wendy, ni que Nicole, ni que la pérdida, ni que nada. Ni Jaime Camil. Ni que Jaime Mamil. Exactamente. Yo tengo una con Paul Walker. Ah, Paul Walker, ¿te acuerdas de Paul Walker? En Magdalena, Sonora de 2008, firmaron Rápidos y Furiosos, no sabía que lo habían hecho ahí. Evangelina. ¡Wow! ¿Antes nos hablas, Evangelina? Sí, tú muy bien. ¿Foto con quién? Con el señor Barriga. Ah, ok. Ah, con Don Edgar Vivar. Con Don Edgar Vivar. Él es lindo. No, no, por favor. Era de, junto a Benny Barra, en el, ¿qué es, 96? Dice el Charlie Mapa Chips. Ah, no, pues sí. No, no, sí es de los noventas. Hace rato ya. Sí, sí, sí. ¿Y de qué se trataba? Ay, bueno. Vamos con Adrián Marcelo. Resulta que Adrián Marcelo no llega, no llega a un acuerdo. Es como Adela. No llega. No llega a un acuerdo legal con Televisa. Las cosas no están bien. Según lo que dice Jorge Carvajal, podrían estar, este, quitándole. A ver, hay una cosa que la gente no sabe. Cuando tú entras a un proyecto de Televisa, pues casi a todo, este, pues vale así que, bueno, tú confías en la buena fe de la compañía, de que te va a pagar tu dinerito, pero tardan. Los pagos en llegar, tardan. Pero en Televisa son muy legales. A ti nunca te quedaron a ver un peso. Siempre pagan. Siempre pagaron. En ese sentido, Televisa no hay problema. Hasta te buscan, ¿no? A ti te buscaban. A ti me buscaban por cielo, mar y tierra. Así está bien. Es que tengo que hacer unos papeles. No, tienes que hacer los papeles. Te tenemos que pagar. Exacto. Haz lo que tengas que hacer. Y entonces yo les decía, pero es que esto, pero te ayudamos. No, no, nada de que así. Ahora te ayudo. Ahora, ¿qué necesitas? Gracias. Sí, la verdad, ¿no? O sea, y así al parecer son en Televisa, ¿no? Es como que una de las reglas por parte de la compañía. Pero en este caso, acuérdate que está entre Endemol y Televisa el asunto. Entonces, ahí están las dos compañías. Y lo que sucede es que él tiene que pagar una multa por haberse salido. Eso está en el contrato. O sea, una persona que decide auto expulsarse, tienen que pagarle, tiene que él que pagarle algo a la producción de la casa de los famosos. Por haber hecho el que rompió el contrato. Sí, porque les estás cambiando la logística de un programa, porque estás perjudicando a una producción. Lo veas como lo veas, ¿no? Este, dicen por ahí que este es como el Cicatricure, ¿no? ¿Cómo? Sí, que rápido te deja sin marcas. Adrián Marcelo. Ah, lo que hizo en la casa. Ajá, exactamente. Y entonces, Adrián Marcelo, pues no está cerrando la historia con Televisa. Y lo que parece que puede suceder es que del sueldo que le iban a pagar por las semanas que estuvo ahí trabajando, porque es un trabajo. Meterte a la casa de los famosos es un trabajo. Su trabajo lo hizo mal porque le perjudicó en la bolsa a la compañía. Y entonces, de ahí, de ese sueldo, según Jorgito Carvajal, le van a decir, Matanga dijo la changa, aquí te quito la multa y ya el resto te lo pago. Entonces, se la van a cobrar al modo chino. Ahí sí es donde sí le va a doler, ¿no? Pues sí, porque, oye, tanto que pasó de la abstinencia, pero del rechazo colectivo, pero de todo lo que ha sucedido para que terminen pagándote casi nada, porque dicen que la multa es de 200 mil dólares. Ajá. ¿Cuántos son 200 mil dólares? Como cuatro millones. Jesús del huerto. Pues es mucho, ¿no? Y entonces, él no está cerrando el capítulo, dicen que de cierta manera se está burlando de Televisa, este, porque no ha aceptado, o sea, no ha acudido a las juntas que le han convocado. Ah, y ahorita nos dijeron que ya lo vieron en, que iba rumbo a la Ciudad de México, rumbo a Televisa, rumbo a. Pues vamos a ver si ahora sí ya llega, porque lo han estado esperando, de, ah, ya viene tal día, no, pues no llegó, y no llegó. Entonces, necesitan finiquitar esto, necesitan cerrarlo. Ahora, sigue este rumor que yo insisto que es un rumor falso, de que va a conducir el Big Brother en TV Azteca. Ajá, ahí me parece que es, que es falso el asunto, porque, eh, primero, él tiene un contrato, Adrián Marcelo, que le impide, por cierto tiempo, estar en otros reality shows. Pero es que, yo digo, después de lo que desapareció a las marcas, ¿cuántas marcas se fueron por su culpa? ¿Quién lo va a querer en un proyecto así de grande? Pues yo no creo. Se me hace demasiado arriesgado. Sí, sí, porque, porque nadie pelea. Esto es un negocio. Con su dinero, claro. Eso es un negocio, o sea, no es lo mismo que él siga con su canal de YouTube como si nada hubiera pasado, a que un programa arriesgue su presupuesto, a decir, voy a contratar a este hombre. Cuando todavía está empleitado con Televisa, ya lo están contratando en otro lado. No, no suena lógico. No. Aparte, siendo amiguis, Azcárraga y Salinas Pliego. Bueno, digo, no necesitan ni darse el pitazo, pues si todo el mundo lo vio. Pues sí. Y siendo amigos, ¿tú crees que va a decir, ay, sí, llévatelo? No, no, pues cómo que te llévatelo, pues si me destruyó un concepto. Llévatelo, pues te estás llevando una bronca, ¿no? Un problema. Tenemos encuesta, ¿no? Sí, claro. Date. ¿Crees que Adrián Marcelo llegará a un arreglo con Televisa? 59% cree que no. 41% tiene la fe en que sí. Casi 4,000 votos. Con Adrián Marcelo. Resulta que después de la salida de Adri. Ajá. De Adri. De Adrián. De AM le dicen. Ándale, de AM. Este, pues las cosas no han estado del todo bien en la casa de los famosos, ¿no? Empezando por la cantidad de patrocinadores que se largaron, ¿no? Que dijeron, yo ya me voy. Yo ya me voy. Yo aquí ya no juego. Esto está muy feo. Y entonces la casa está desmantelada. Los pobres ya no tienen helados. El único, fíjate, ojalá y todo mundo fuera como Coca-Cola de fiel. Porque hay Coca-Cola. Parra y Coca-Cola, no hay dos. Ajá. Ahí sigue Coca-Cola a todo lo que da, ¿no? Pero bueno. Por ejemplo, Sofía Rivera, la que participó en la anterior temporada, que es la esposa de Eduardo Videgaray, habló sobre la cancelación a AM, ¿no? A Adrián Marcelo. Y dijo, este, en una reciente entrevista, déjame, busco la declaración. Ay, Dios, espérate, que ya se me perdió aquí. Aquí está. Dice, Adrián Marcelo no tuvo problemas con todas las mujeres, sino con una mujer. Yo puedo decir que he tenido problemas con algunos hombres, más no con todos los hombres. Es lo que dijo Sofía Rivera. Ay, no, Sofía, qué brillante, ¿no? O sea, ¿cuántas hay ahí? Pues sí, claro. Hay como tres o cuatro. Estuvo con una. Sí, las demás son sus amigas y la apoyan. O sea. Pero aparte la vitrina en la que lo dijo. O sea, es una vitrina enorme. Es una vitrina que, si bien no son un ejemplo a seguir, yo no conozco a alguien que diga, ay, voy a ver a los de la casa, los famosos, para basar mis principios y valores. Pero es una vitrina. Es un espacio muy visto. Pero aparte, ¿cómo dices? Se metió con, tuvo problemas con una. Pero, ¿qué problemas? Claro. Que hacen los desequilibrios para toda su vida. Sí. Y aparte, los términos que usaba, ¿no? No, 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 Sofía, sí. Ay, Sofía. Mejor habla de Lucerito. Yo creo que es por eso, que como ya ella también la cancelaron y la afunaron. Ajá. Hasta ahorita está el panel del lado de los afunados. Cancelados, claro. Claro. Y Sofía dice que ellos sí podrían ser amigos, porque tienen el mismo sentido del humor. Pero dice que, pero se puso sensible con el Team Infierno. Es cierto. Con lo del Team Infierno, ¿te acuerdas que se puso muy delicadita? De yo no juego así, yo no juego así, me cambió de cuarto. Y entonces, ¿de qué está hablando? ¿De cuál sentido del humor? Pues yo tampoco entiendo. Es que son tan incongruentes, la neta. Luego, Poncho de Nigris. También habló de Adrián Marcelo. Y lo reta a una pelea en la Arena Monterrey. Dice que se acaben los rencores. Bueno, yo no sé mucho de peleas, ¿no? No sé mucho de eso. Pero, pues, viendo los cuerpos... No vas a ver si es bien peleonero. Siento que a Adrián Marcelo... Ya vimos otro día cómo le metieron un cachetadón a un luchador, ¿te acuerdas? Siento que le partiría al pobre de largo, ¿no? ¿De qué estás hablando? Pues que Poncho le pegaría fuerte a Adrián. Poncho está ponchadito. Adrián es una cosa muy flaquita. O sea, se supone que en el box... Ajá. ¿No? O en el... Bueno, más bien en el box tienen que pesar lo mismo. Obvio. O sea, para que sea parejo. Ahí no es parejo. O sea, ahí Poncho le daría hasta para llevar al pobre... Pero en qué momento entró Poncho a la ecuación, me perdí. Pues acabo de decir... Te dije... Y luego volviendo a otro tema, Poncho de Nigris dice que quiere pelear con él en la Arena Monterrey. Ese también es por subir. Que porque ahí los rencores... Este... ¿Cómo se llama? Ahí terminarían los rencores. Es que ellos se han traído ganas de pelear desde hace mucho tiempo. Según dice... Lo que quiere es sacar negocio. ¿Cuántas personas le caben a la Arena Monterrey? Quieres figurar, claro. Ajá. Pablo sí es ciudadano americano, dice Luisa Saman. Sí. No. No. No, no, no. No, no, no. No es cierto. No, no, no. Porque hay una nota de que lo van a deportar. Deportar. No, we know. No. Aparte, Wikipedia no dice que sea. Ya ves que Wikipedia está muy informada y dice que es mexicano, nacido en Mazatlán el dieciocho de noviembre de mil novecientos ochenta y seis, actor mexicano. No, no, no. Si hay un proceso, los abogados. Ahí sí estás mal, mi Luisa. Hay un proceso y puedes buscar las entrevistas de los abogados donde hablan de que hay un proceso para que lo deporten. Claro. Si fuera ciudadano americano, no habría posibilidad de deportación. No, claro que no. No, no es. No, no. No, no me suena. No, no. Busca la entrevista. Ahí están ventaneando entrevistas siempre a los abogados de Pablo. Bueno, y la encuesta dice, ¿crees que la casa perdió sin Adrián Marcelo? Bueno, cincuenta y siete por ciento cree que no, cuarenta y tres por ciento cree que sí, pero los números dicen otra cosa. Y si la encuesta es por qué? Porque resulta que el programa del lunes es donde presentan ya al que salió el domingo, que era Ricardo Peralta. El programa del lunes, pues reportó uno punto siete millones de espectadores cuando manejaban cuando estaban manejando tres millones. Es decir, se ha perdido el interés porque se ha perdido la atención. Ya no hay tensión dentro de la casa, ¿no? Ajá. Es como cuando las novelas, te acuerdas lo que acaba de pasar en El amor no tiene receta, que cuando a Ginebra la descubren a la mitad de la novela, ahí se acabó la novela. Esa telenovela lo que siguió fue aburrido. Lo que siguió estuvo demás. Todavía tenía, seguía teniendo villana. Sí, no la mataron. Pero ya no era. Pero la descubrieron, la desenmascararon. Bueno, algo así sucedió con esta telenovela. O no, Adrián Marcelo era la tensión, el que va a hacer ahora, en los posicionamientos. ¿A quién le va a decir qué otra cosa va a hacer? Pues sí. Y ahí estábamos todos pendientes con las palomitas. Claro. Y ahorita ya no, con palomitas. Oye, sí deberían de revivirlo como a Soraya en Mariala del Barrio, ¿no? Que de repente aparezca, Bromi, no me fui, aquí estoy, ¿no? No, si se nos mueren varios. Porque cuando los villanos siempre harán falta, siempre, siempre. Es que se equivocaron de villano, tuvieron que poner un villano aguantador. Pues sí. Bueno, si es que en el caso de que se haya ido, dice Jorge Tapia, Ajax volvió, pero necesitamos que vuelvan, es café para el chismecito de Arat y Mario. Se antojaba el café, cuando agarraban la tacita y empezaban a chismear en modo señoras de Polanco, decías tú, quiero, quiero café, quiero estar ahí. Pues debería de volver, hombre, pues ya no hay mal ejemplo. Pues, oye, pero sí, el villano, pues es que, mira, por ejemplo, en Telemundo, cuando se fue esta chava tal y, ¿no? Que sí era muy liosa y que sí había un conflicto con Lupillo y con no sé quién, lo que hicieron fue traer nuevos habitantes. Ah, trajeron nuevos habitantes. Ajá, que pongan tensión, porque esto... Pero iba empezando, ahorita ya se va terminando. Sí, ya no hay manera, ya sería una desventaja, ¿no? Total. Sí, ahí nomás te metes dos semanas y te ganas dos millones de pesos. A menos lo que hacen en la academia, ¿no? Regresar a los que ya se fueron, pero sin posibilidades de que ganen. Metan a la negra, a Salia, ella estaba pidiendo en las redes que la metieran. Métanla ahí como regalo. Pero no, pues es la ventajota. No, pero que no, que no, que no ganen. Nomás ahí para poner conflicto, ¿no? Ay, ahí les trajimos una compañerita nueva. Pues hay muchos malos que pueden meter. Adán, perdóname, Laura Bosso. Sí, ya ves que Laura Zapata dice que ella no ha aceptado. Que se lo han propuesto, pero no ha aceptado. Que se le hace lo más bajo. Ajá, y en 5, 4, 3, está en la siguiente temporada, ¿no? No lo dudes. Que se le hace lo más bajo, pero y cuando estuvo en Siempre Reina. Exacto. Yo creo que es bajo para quien se comporta bajo, ¿no? Dice Jorge otra vez. Hola, Jorge. Hola, Jorge. Lo mismo vivir de amor. Mataron antes del final el personaje de la Hispanic y el rating se fue para abajo. Se necesita un villano pícaro, más no misógino. Claro, o sea, sí. Lo que pasa es que Adrián Marcelo se extralimitó, se perdió en el camino, pero al principio como iba, iba súper bien. O sea, podría haber sido un detonador para todos hasta la final y llegar a la final y hasta en los primeros tres lugares hubiera colado. El problema es que sus discursos se salieron de control. Que metan a la panini. Sí, oye, que le volvieron a poner el cuerno, dicen. Será. Otra vez, otra vez que hay otra influencer que anda diciendo que la Américo, que la Américo cuernote. Ok. Este, cerramos la encuesta. Quedó exactamente igual. Crees que la casa pierde interés sin, perdió interés sin Adrián? Sí, 58% dice que no. No, 42% cree que sí. Vamos a hablar, por supuesto, de Adrián Marcelo, que hay muchas cosas aquí. Ah, mira, se nos fue el día corte. Muchas gracias. Hola. Saluditos. Dale. A ver, vamos primero con las supuestas exigencias de Adrián Marcelo para pertenecer a Sale el Sol. Ajá. Es que recuerden que Adrián Marcelo, dentro de la Casa de los Famosos, él dijo que había recibido una propuesta muy interesante en su momento para formar parte del matutino de Imagen Televisión, el matutino que se llama Sale el Sol. Y entonces ahora se filtra a través de un canal de YouTube, se filtra la información de qué fue exactamente lo que pidió y que no le cumplieron, lo que no lo que no le pudieron dar. Ajá. Al parecer, él pidió 160 mil pesos mensuales como sueldo, un cómodo departamento, porque él no vive en la Ciudad de México, y un boleto en primera clase cada fin de semana para que él volara a Monterrey y el viernes en la tarde noche y regresar el domingo. Eso fue lo que detalló, al parecer, que fue lo que pidió Adrián Marcelo. Ajá. Ahora, pues, para muchos puede ser demasiado, para otros puede ser poco, pero pues es lo que él solicitaba al no vivir en la Ciudad de México, porque él vive en Monterrey, Nuevo León. Entonces, pues mira, de cantidades, pues sí sería, yo creo que uno de los mejores pagados de imagen. Ajá. Creo que el mejor pagado de imagen es Nacho, Nacho Lozano, porque aparte en el programa este de Divina Comida, cuando le tocó ser anfitrión, él dijo que esa casa en donde estaba no era de él, que era una casa rentada por imagen TV, es decir, pues lo mismo que estaba pidiendo Adrián Marcelo. Ahora, en los boletos de avión, será mucho problema, porque según yo, pues ahí hay cosas con Aeroméxico y este rollo, ¿no? Entonces, ¿quién sabe? El caso es que no le quisieron cumplir en su momento. Pues es que de Adrián Marcelo a uno que vive en la Ciudad de México y que no le tengan que pagar ni departamento ni avión, pues claro que se van a ir con uno que vive en la ciudad. Claro, y terminó siendo el lugar o de Mauricio Islas o de Mark Thatcher, ¿no? Exacto. ¿Alguno de los dos se quedó con esa posición? Como dices tú, es mucho más fácil, es mejor, es más fácil contratar a alguien que vive a 20 minutos, 40 minutos, una hora. Ahorita es la bronca de irlo a recoger al aeropuerto, de llevarlo, de que ya lo dejó el avión, de que no llegó, de que, bueno, son muchos detalles. Sí, es mucho. Entonces, eso es lo primero que hay que decir de Adrián Marcelo. Por otra parte, debido a su salida de la Casa de los Famosos, también se está diciendo que puso de cabeza a la producción. Eso es lo que se está comentando. Un empleado de la Casa de los Famosos reveló a Inés Moreno que la salida de Adrián Marcelo dejó a la producción literal de cabeza. La versión oficial señala que el psicólogo pidió su salida tras sentirse exhibido por la producción, luego de que mencionó una mujer menos que maltratar, ¿no?, previo a la salida de Gomita. Sin embargo, varios medios afirman que la producción le pidió que dejara el proyecto debido a los problemas que estaban enfrentando. De acuerdo con una persona de la producción que platicó con la youtuber y periodista Inés Moreno, las cosas no están nada fáciles para ellos, pues el ambiente es demasiado tenso detrás de las cámaras. Fue en el programa de YouTube donde la periodista compartió la captura de pantalla de una plática que su colaboradora, Steffi, sostuvo con una persona que forma parte del staff. Steffi trabajó durante años en producción, formó parte de las filas de Azteca y, bueno, tiene ahí sus contactos, ¿no? En la conversación, Steffi cuestiona a su fuente cómo va la producción, a lo que responde, las cosas están muy calientes, todo el día en juntas, con mil abogados y nadie quiere ceder. Sobre el rumor de que el reality podría salir del aire antes de tiempo, el amigo de Steffi señaló, no quiero soltar mucha prenda, pero eso es lo que se está oyendo por todas las partes, qué bueno que ya no estás aquí, hay un ambiente súper de la... Y bueno, entonces, pues mira, el ambiente laboral de la Casa de los Famosos ha sido fuerte desde el día uno. Todas las temporadas que se han hecho para Telemundo y las dos que se han hecho para México han tenido muchos problemas porque sus jefes, estos chicos y estos hombres argentinos son rudos, son rudos para trabajar, son rudos para las órdenes, para, ¿sabes qué pasa? Para no respetar la integridad de los participantes y eso pone en jaque todo el tiempo al staff, o sea, porque todo el tiempo están pidiendo llevarlos muy al límite, todo el tiempo están pidiendo lastimarlos y entonces la producción siempre tiene que estar como mediando, pero como que sí, pero como que no, ¿no? Y el ambiente laboral, ¿no crees que ha sido nunca como de Montessori? No, pues no, siempre ha sido muy traumático para los que trabajan ahí. Sí. Y he sabido de gente que ha salido directito al terapeuta. Pues es que está conmigo. O sea, entras a trabajar, gente del staff, ¿no? Entras a trabajar y sales trastornado, pues ¿cómo? Sí. Eso no se trata de un trabajo. Es pesado, es un ambiente difícil, sobre todo cuando tienes dos líderes que no les importan cómo tú te sientes, que no les importa cómo los participantes se sienten, ¿no? Que es Ignacio Greco y Pablo Alonso, el otro de él estaba leyendo a Shanik. Ah, que por cierto ya no les comenté, pero Shanik Berman ya regresó a escribir a TV Notas y por lo tanto yo ya bailo, ¿no? ¿Cuánto duró tu reinado ahí? Dos. Dos. Dos columnas. Dos números. Se supone que yo iba a estar hasta que terminara la Casa de los Famosos, ¿no? Era un poco el acuerdo, era un poco lo que se entendía, pero Shanik Berman adelantó su regreso y yo la estaba sustituyendo y ahora ya regresó y la estaba leyendo de que decía que Pablo Alonso es quien ha logrado el éxito de la Casa de los Famosos, ¿no? Yo te comentaba ayer que Rosa María Noguerón prácticamente tiene un nombramiento de mentiritas, ¿no? Es decir, ella no es la que decide todas las cosas, es la más mediática y es a la que le llueve todo. Es la cara, digamos. Sí, y todo el mundo le avienta hate a ella, pero en realidad Ignacio Greco, Pablo Alonso, son las cabezas, son las mentes, para bien o para mal. Muchas veces son los que han decidido. Yo siento que Pablo Alonso, obviamente, tiene su mérito de que esta franquicia sea tan exitosa, ¿no? Tal es así que Televisa la quiso debido al resultado en Telemundo, pero también en medio de eso ha habido mucho, es que sí me atrevería a decir que ha habido mucho sufrimiento y mucho dolor por parte del staff. O sea, la han pasado muy mal, hay unas historias del terror dentro de Endemol en todo sentido y yo les conté, hay una anécdota de Cecilia Galeano teniendo que defender a una chica de producción a la que se le humilló. Hay muchas historias muy fuertes al interior de Endemol en este momento. Por lo tanto, lo que ustedes ven en pantalla, esto es importante entenderlo. Si ustedes ven en pantalla toxicidad, maldad, desequilibrio, es porque detrás también lo hay, ¿no? Es decir, los programas de televisión, por más que pueda ser un show o pueda ser una actuación, siempre, y revisen las historias de los detrás de cámaras de telenovelas y los detrás de cámaras de noticias, siempre terminan afectando el producto final, ¿no? Ejemplo, en su momento cuando Loret de Mola y todo este escándalo de Laura G y todo lo que había alrededor, terminó por afectar el producto final, porque detrás había desastre, ¿no? Había cosas muy turbias y lo mismo está terminando con la Casa de los Famosos. Si la Casa de los Famosos no logra tener una tercera temporada el próximo año, el resultado, es el resultado final de un proceso muy complicado detrás de cámaras. Eso es. Entonces, no es Rosa María Noguerón, qué bueno que Chanique lo puso en su columna, sí, el responsable es Pablo Alonso, no nada más de los éxitos, sino también de los golpes, y tendrá que responder, al igual que Ignacio Greco, estos dos ejecutivos argentinos que tienen a su cargo en Demol. Así las cosas. Así las cosas. Tenemos un testimonio de una persona que trabaja ahí en la producción, el Cita. ¿Dónde estás, el Cita? Ahí está. Dice el Cita. Alex, mi hermano trabaja de camarógrafo estático dentro y detrás de la Casa de los Famosos. Tiene turno de 12 por 12, inclusive comen a un ladito de la cámara. Está canijo el ritmo y el ambiente en general. Sí, es que es lo que decimos, de verdad, está inhumano el ambiente laboral. Se supone que tendrían que haber tres turnos, se supone que lo lógico son tres turnos, pero no hay a veces esos tres turnos y terminan estallando los que están en la producción. Muchas cosas que revisar, muchas cosas que cuestionar, que ojalá en su momento salgan, vayan saliendo a la luz. No me corresponde a mí contar todas las historias que sé, porque las personas tendrían que autorizarme de yo narrarlo. Claro, no, no se puede. No se puede. Oigan, y luego, bueno, esto es parte de, pero definitivamente, pues lo que ha circulado en las últimas horas, pues ha sido esta cuestión de Adrián Marcelo y la cancelación de uno de sus eventos más importantes a final de año, ¿no? Él tiene algunos shows pendientes, entre ellos Ciudad de México, Ciudad Juárez, creo que Tamaulipas, tiene varios, Monterrey y Guadalajara. Guadalajara. Y resulta que ayer, este, en Guadalajara sacan este comunicado, interesante, por supuesto, como dirían, interesante punto de vista. Dice, el gobierno de Zapopan se muestra en contra del contenido que aliente o promueva la violencia contra las mujeres, por lo que confirma la cancelación del show Hermanos de Leche, especial de Día de Muertos, programado para el primero y dos de noviembre del presente año en el Teatro Galerías. Zapopan reitera su compromiso con el bienestar integral de las niñas, adolescentes y mujeres, lucha que ha sostenido durante toda la administración y por lo que rechaza que en espacios del municipio se emita contenido misógino. La decisión del presidente municipal de Zapopan, Juan José Franklin Sade, el resultado de la violencia sistemática que Adrián Marcelo ha manifestado en diversos espacios con discursos de odio, palabras que incitan a diferentes violencias contra las mujeres e incluso mensajes que promueven otro tipo de situaciones. Ah, no, pero espérame, es este. La maldita. Con base en los artículos 251 y 253 del reglamento para el comercio, la industria y la prestación de servicios, el gobierno puede negar un permiso cuando este afecta el interés público, como es el caso de dicho evento. El contenido violento expuesto por esta persona a nivel nacional y en redes no coincide con los valores y el trabajo con el que el gobierno de Zapopan está comprometido para garantizar la seguridad y el respeto de los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres del municipio. Esto tiene de cabeza las redes sociales en muchos sentidos. No es un tema evidentemente para debatir, para analizar, por ejemplo, La Mole escribió la comedia en futuro, se va a tener que consumir en lugares clandestinos, atrás de un oxo con un vato que te diga ¿Qué vas a querer? Me queda Teo González, tengo un poco del norteño, quiere algo más fuerte como Brincos Dieras. También dice, acuérdense que en este México la culpa de todo la tiene el comediante. En X, esta plataforma están fundando al gobierno de Zapopan y pues cuestionan las fiestas de octubre en donde hay personas cantantes que interpretan narco corridos y también se presentan figuras como Gloria Trevi. No, y también hay este table dance donde denigran a la mujer y centros nocturnos donde pasan cosas peores, donde tienen gente con la edad no adecuada, con la edad no adecuada haciendo cosas no adecuadas para adolescentes o inclusive para personas menores y todo eso donde está el orden. Sí, por lo que intuyo, estás en contra de la cancelación del evento. Estoy en contra de la censura. Ajá, de la cancelación específicamente de este evento. Es otra vez el gobierno diciéndonos, tú no tienes la capacidad de entender, pero yo, papá gobierno, te voy a decir que puedes ver, que puedes oír, que puedes decir. Eso es lo que siento. Sí, porque además no termina, o sea, esto sí es un show. Es un show para adultos de comedia. Totalmente, nadie que vaya ahí va a salir traumado o va a salir porque Adrián Marcelo les dijo alguna cosa. Además, se están basando en algo que vieron en el en la casa de los famosos. Es que no sabemos cómo se ha visto en la casa. Se ha sacado absolutamente a la realidad, no como si fuera el día a día, no? Y no deja de ser una experiencia extrema, no deja de ser una experiencia en donde estás bajo condiciones que sacarán la peor versión de ti, y no es jugarle al abogado del diablo. Aquí hemos criticado cada postura, cada palabra de Adrián Marcelo en contra de las mujeres. Pero me parece que si consideras que es una persona que está encerrada, que no está, que está en un ambiente hostil, que es o sea, es decir, no es la vida real. Sí, pero aparte es que se están subiendo a la ola de Adrián Marcelo, también el gobierno. Sí, este como le dicen por ahí, a ver, Gloria Trevi estuvo en la cárcel por un delito de un delito. Y a ella, porque si la dejan entrar y a Adrián Marcelo, que nunca ha estado en la cárcel, no? Ajá. A mí lo que por ejemplo digo a mí me preocupa más si voy a si voy a Zapopan, me preocupa más mi integridad y mi seguridad. Es decir, para mí las imágenes donde hay de repente que hay policías ahí correteando maleantes y que esto en las plazas comerciales. Claro. Para mí es más importante eso que si en un lugar se está presentando Adrián Marcelo, yo decido no ir o decido ir porque tengo todo el derecho. Pero si yo digo no, yo estoy en la misma ciudad y yo no quiero ver a ese señor, pues estoy en mi derecho. Y entonces. Pero tú estás tomando la decisión de ir o no ir. No, papá gobierno te está diciendo que ver y que no ver. Ajá. Ahora, obvio, los fans de Adrián Marcelo son como él, no? Son agresivos. Les gusta ese tipo de humor. Son hirientes. Entonces en las redes sociales lo están demostrando, pero en esta ocasión específicamente me parece que la censura no le viene bien a nadie. O sea, la censura de un show cómico siento que no viene bien a ni al público, ni al ni a Adrián, ni al gobierno. No es decir, siento que ahí no, 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 no encuentro mucho sentido, no? Obvio, como está esta euforia por no quererlo, por rechazarlo, por cancelarlo, habrá quien se suma. Y es hasta una cosa política, no? Yo estoy en contra de Adrián, Adrián Marcelo, voten por mí. Y puede ser un efecto dominó, porque así como fueron cayendo los los clientes, puede ser que caigan las fechas, es decir, que se sume. Ah, no, la alcaldía de México, los dudas, que se sume el presidente municipal de Monterrey, que se sumen en todas las fechas que ellos tienen y que esto sea un efecto dominó y termine perjudicándolo. Él decía dentro de la casa, yo no tengo nada que perder y todo parece indicar que sí había mucho que perder. Ajá, que sí, que sí se comunicó mal y que esto está escalando a niveles inimaginables, no? Hace mucho que esto no pasaba. Yo no recuerdo un caso así de vamos a cancelar un comediante. Yo no lo tengo en mi panorama. O sea, le pasó lo de platanito, pero no recuerdo que algunos gobiernos hayan dicho aquí está vetado platanito. Tú lo recuerdas? Yo no. Con aquel escándalo del chiste de los niños. A lo mejor alguien lo dijo, pues a lo mejor en Sonora dijeron no, no lo queremos. Aquí no es bienvenido, pero en otras partes del país dicen que estoy de acuerdo con Adrián Marcelo. No, no estoy de acuerdo con la censura. Yo no, a mí no me gusta el humor de Adrián Marcelo, pero no estoy de acuerdo en que lo cancelen ni que lo censuren. Ajá. Sí, es que eso es que el comentario no tiene. No viene ni al caso porque lo estamos diciendo claramente. Ajá. Yo lo acabo de decir con todas sus letras. Hemos cancelado. El producer cancelado. Hemos cancelado. Ya te van a cancelar. Sí, no están cancelados. Hemos cancelado en este programa. Ajá. Cada palabra, cada hecho de Adrián Marcelo. lo hemos cuestionado hasta la raíz, pero no vamos a ser de los que nos subimos al tren del mame, nada más porque los demás opinan lo mismo, pues opinarán lo mismo. No, no, no a la censura, no a la censura de ningún tipo, no? Es decir, en este caso, siendo un show de comediantes, o sea, pero, sí, pero te metes en el tren del mame y ya te casas con que no, entonces sí, vamos a lincharlo y no. A ver, creo que esto no es y habrá gente a la que le gusta su comedia. Ajá. Esa gente lo consumirá y a mí no me afecta que alguien consuma a Adrián Marcelo, eh? Yo seguiré teniendo los mismos pensamientos que tengo. Y estoy seguro que le vaya bien o le vaya mal. Yo fuera yo adulto, voy a ver a Adrián Marcelo con un criterio ya formados, pero no voy a salir violentando mujeres o hablando mal de la gente. No tienen que ver, no te cambia el comportamiento. No, no, no. Un show de comedia a mí nunca me ha cambiado el comportamiento. Te voy a poner un ejemplo. A mí me encantan los cotorros, los de la cotorriza. Cuando en su primera gira por México los fui a ver a cuando estuvieron aquí en la ciudad. Ajá. Ellos en sus dos stand up, tanto en el de Lobo como en el de Ricardo, hablan del consumo de la hierba verde. Ajá. Todo el tiempo, eh? Todo el tiempo. Yo sigo con mi misma postura de no consumir hierba verde. La misma postura que tengo desde siempre. O sea, es decir, no porque fui a verlos y me reí de sus chistes, me voy a ir a consumir lo que ellos consumen. Soy un hombre de 40 años y no le doy la responsabilidad de mi vida a nadie más. Más que a mí. Bueno, dice Paco, el producer apoya a Adrián. Todos vimos lo que hizo Adrián y lo defiende. A ver, punto. No estoy defendiendo lo que hizo Adrián. Estoy defendiendo la no censura y que pueda trabajar donde le dé la gana. No es censura, es congruencia. Bueno, según yo, sí es censura. Lo de Gloria no te consta, producer, no puedes comparar. No, yo lo único que dije es que estuvo en la cárcel. A Adrián, todos lo vimos agredir. Ok, no estoy de acuerdo con la agresión. Lo vuelvo y lo digo, mi Paco. Yo lo único, lo vuelvo a decir, no a la censura. Es todo, es todo. Ajá. No apruebo el comportamiento obviamente de Adrián Marcelo dentro de la casa, así como el de Galá, así como el de ninguno que haya agredido, pero fuera tiene todo el derecho de trabajar y lo que él sabe hacer es su show, el que ha presentado todo el tiempo. Entonces, bueno. Yes. Ahí está. Y que hay un público que lo quiere consumir. Sí. O sea, tan respetable es quien dice nunca lo veré en lo personal, nunca compraré un boleto. En este momento lo digo por Adrián Marcelo. No me, no me gusta su comportamiento. Ya no me cae bien. Ya no me cae bien. Me parecía chistoso. Sí, tú lo consumías sus videos. Yo consumía algunos de sus videos. Me parecía un personaje que era muy educado. A mí ni siquiera me gusta Adrián Marcelo. Ya me están diciendo que tú nunca lo has consumido. Nunca he visto ni uno de sus videos. A mí me dejó de ser, me dejó de parecer divertido. Me dejó de caer bien. Entonces, pues difícilmente voy a pagar. Y voy a agarrar mi dinero que está este para ir a consumir su contenido. Yo no lo haría. Bueno, pero no por eso le voy a decir al de enfrente. No lo hagas. Te lo prohíbo. Siempre lo hemos dicho en este programa. El dar una opinión no significa que tienes que replicar lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy haciendo, ¿no? Cuando nos gusta una telenovela, no necesariamente tienes que ir a correr a verla. Si yo digo que me gustó. Sí, es lo mismo. Entonces, bueno, en el caso de, de el gobierno de Zapopan, eh, tomó esta decisión, decisión polémica, para bien y para mal. Habrá quien esté, esté aplaudiéndolo. Habrá quien lo critique. Para eso es un tema social, es un tema de debate, ¿no? Y cada quien tiene el punto de vista que tiene. Sí. Bueno, y Gloria Trevi es porque en el mismo tema la tocaron, de aquí no salió. Exacto. Y al final Gloria, Gloria Trevi estuvo en, en prisión, ¿no? O sea, Gloria estuvo en prisión. Ella ya fue juzgada. Ella ya, a ella ya le dieron una sentencia a su favor, ¿no? No hubo pruebas suficientes y entonces, por eso es que ella tiene toda la libertad de presentarse en donde le dé la gana. O sea, tampoco estoy de acuerdo en que la saquen siempre en temas delicados como un mal ejemplo, porque yo considero que una, una persona que además desde mi punto de vista sí fue víctima, no tendrían por qué estarla aventando en este tipo de polémicas. O sea, ella tiene una carrera, ella ya a un juez le dijo usted queda en libertad. Yo fíjate que ese 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 audio me acuerdo perfecto que lo yo lo tomé y fue uno de de en unas cortinillas de entrada para un programa de radio. Yo le ponía mucho donde decía usted Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz es puesta en libertad. Y así es. O sea, mira, dice meme meme y nos manda super chat uno u como comunicadores está bien su postura contra la censura. Yo como público agradezco que cancelen la S nefasto de AM. Ok, totalmente de acuerdo. Sí, pues es que a ver, todos podemos opinar de la manera que quieran, pero yo este no no lo tengo yo por qué decir a Jesús ahorita es que tú tienes que opinar así. Por por qué? Porque tendría que hacerlo, no? O sea, entonces así está el asunto y tenemos encerramos encuesta porque ahí es donde la mayoría habla. Que dice la encuesta. Estás de acuerdo con que el gobierno cancele los shows de Adrián Marcelo? El 79 por ciento dice sí, claro, y el 21 por ciento dice están están exagerando más de tres mil votos. Ahí está. O sea, la encuesta. El 79 por ciento dice que es correcto. Ajá. Que estén tomando esta decisión en Zapopan y se respete ese 70 por ciento. Y se respetará siempre, no? Ajá. Bendito, bendito México, bendita oportunidad, bendita plataforma que nos permite venir y dar un punto de vista. Claro. Creo que por eso amamos esta plataforma, no? Y por eso amamos nuestra libertad editorial, que nunca será puesta en tela de juicio ni por suscriptores ni por nadie más. Bueno, ahora vamos con Agustín. Hay este hombre. Seguimos con el problema de la ropa y seguiremos. Seguiremos con ese problema de que no le llega, no le llevaron ropa. Él dice que dejó dinero. Ajá. Pero este Nicola Porchela y Wendy, que son sus rumis, dice que miente por convivir. Y el que también anda en el pleito de metiche es el representante. Mira, el representante escribió este mensaje en sus redes sociales y dice más o menos así. Todos los habladores que dicen ayudar porque solo hablan y tiran hate y no aportan. Agustín Fernández no dejó dinero a la agencia y sin embargo se le han enviado ropa y otras cosas, pero pues nada le ha gustado. Mañana enviaremos una maleta. Si alguien gusta mandarle algo sin marca, comunicarse con Soy Cara Cheo. Es que es muy complicado lo que tienen que usar. Yo, por ejemplo, decía, ¿por qué Ricardo Peralta, que es tan, tan, es tan común que usa ropa de Gucci? Dice, ¿por qué no usa? Pues porque siempre tiene la marcota. Claro. Entonces no pueden usar nada que traiga el logotipo, ¿no? Eso vuelve más complejo mandar ropa, porque la mayoría de las marcas, por ejemplo, deportivas, traen el logotipo. Nike, exacto, Adidas, todas esas espumas traen en la marca. Y son la ropa que regularmente usan la gente que hace deportes constantemente como él. Sí. Entonces ese es un problema. Súmale que es quejumbroso y baboso, ¿no? Más baboso que quejumbroso, porque todo el tiempo se está quejando de las marcas, todo el tiempo está insatisfecho de lo que comía. Ahora ya no se puede quejar porque ya no hay nada, pero te acuerdas que se quejaba de no me gusta esto, pero no me gusta aquello. Igual la ropa que le mandaban. No, hasta de las almohadas, del aceite, de la Coca-Cola. Él se queja de todo. De todo. Por eso le digo baboso, porque pues cómo te puedes quejar de todas las marcas estando en una empresa, en un proyecto donde está lleno de marcas. Ajá. Pero bueno, el caso es que según lo que dicen el dinero, yo creo que aquí lo que pasa es que la historia se ha ido cambiando. El dinero se lo dejó a Nicola, no a la agencia. O sea, a Nicola. Nicola se la... Pues es que Nicola sí pagó, pero le gustó la ropa, eh. sí es cierto que esos fueron los problemas de los primeros días. Sí, sí, sí. Es que pues ahí sí, la verdad, ni cómo defender a Agustín. O sea, me parece que ellos han intentado de todas las maneras y y también y él no coopera. O sea, no ha habido una persona que le diga, oye, sabes qué? Pues la estás regando, te quejas de todo, no? Pero le tienen demasiadas consideraciones, no? Como que es muy querido, muy mimado y ya se anda poniendo ropa hasta de gala. Sí, gala. Ya le ha prestado saquitos y cosas y blusas que se ven como como unisex y se los ha prestado y le dicen tienes cuerpo de limosnero, porque al final te queda. Todo le queda. Al final sí le queda. Oye, ayer estaba viendo un video de de del canal de Pepe y Teo con dos amigos de de Ricardo y Teo, no? Paco el Mazo, Dada y Teo estaban diciendo que si le enviaron, pero para su mala suerte, si le enviaron carritos, gritones y de hecho muestran las imágenes de que le gritaban deslíndate de Adrián Marcelo. Y luego, por ejemplo, Paco el Mazo le dijo, estoy harto de tu soberbia, Pepe, basta. Pero bueno, que los hubiera oído no hacía caso. Su novio fue y le dijo en su carota. bueno. Hazle caso a Arach. Pues no escuchó a los carritos gritones. No, nunca los hubiera pasado. O sea, fue un gasto de oquis porque a veces que cuestan lana, no? La vez pasada decían que costaban entre cinco mil pesos, no? Algo así que fueran a gritar que fueran a gritar. Entonces, no escuchó y por supuesto la cajeteó. Pero que creen que la sigue regando acaba de ir al podcast del potro. Ya ves que el potro tiene un podcast y acaba de ir Ricardo Peralta. Y qué crees? Que dice que todo es culpa de Karime y de su equipo, que porque ellos le hicieron campaña de desprestigio. Y yo digo, ahora, cuál campaña? Y la que te hiciste tú solito. Ahí adentro. Si él todo el tiempo se hacía autocampaña para salir, porque al final era una cosa espantosa. O sea, qué culpa tiene Karime o su equipo de que ya es de que él se burlara de de las enfermedades de transmisión sexual y que involucrar a Karime? Ajá. No? Sí, 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 no es que todas las burradas que dijo, pero es que ya no están en equipo, ya no tienen que protegerse. Y ahora se tienen que ayudar a sí mismos ellos solos y no lo está haciendo. No, no ya no tiene. Ya no va a ir a quedar bien con Adrián Marcelo. Ya no tiene a Siam para ir a a consolarse. Pero cómo se atreve a decir esta barrabasada? Bueno, o sea, de verdad, sí, sí, está totalmente perdido este este hombre con con ese tema. O sea, por supuesto que no tiene nada que ver una campaña. Dice que porque aparte hay alguien que tenía ahí una campaña política diciendo que es Karime. No, 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 no. Ahora sí que como dices tú, anda fuera del hoyo. Anda bien, fuera del hoyo. Ah, ya te vas tú. Oye, que por cierto, hablando fuera del hoyo, fíjate que qué tristeza, la verdad, que que Televisa tengan preferencia por ciertos lugares y por amigos. Ajá. Porque nosotros le solicitamos entrevistar a los expulsados. Lo hicimos con dos de ellos y después, pues ya no nos quisieron poner. No se los han puesto a sus amigos, como es el caso de Ricardo Peralta. A mí la semana pasada me hicieron que me conectara a la hora de la entrevista y cinco minutos después me dijeron. que. Ah, no, fíjate que no, no la vamos a tener. Ah, pero eso ya fue con alevosía. Exacto. Y luego también ahora con Ricardo Peralta fue a dar a un canal de donde hablan de telenovelas y tiene 124 vistas su su video. Ajá. ¿Por qué? Porque los algoritmos evidentemente no arrojan, porque no es un contenido que vaya de acuerdo a ese canal. A ver. En cambio aquí llevamos semanas haciendo una cobertura de la Casa de los Famosos. Tenemos una comunidad muy amplia, no? Y resulta que pues en Televisa Prensa, pues yo no sé qué les pasa. Yo creo que ahora sí que están totalmente fuera de lugar y por ponerle a sus amigos las entrevistas han dejado fuera este espacio. pero pues sus amigos les dan 100 vistas. 200 vistas. Exacto. Pero qué poco profesional el asunto. Qué poco profesional. Y lo digo directamente porque aparte yo no tengo este filtro. Gente de Televisa Prensa, este muy mal. Tache. Por lo que nos acaban de hacer como espacio. Tache. Y lo único que yo digo que eso, ese desprecio se lo hicieron a mi audiencia, no a mí, a mi audiencia. Bueno. Tache. Pam. Tache. Muy mal. Bueno, ahora vamos, 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 vamos con Sian Xiong, que mírale la cara. La foto que todo México esperaba ver. Dicen, dicen los memes. Ay, ay, ay. Híjole, qué bonito se sintió ayer cuando perdió. Son esos momentos de gloria. Sale un video donde este sujeto se es, ah, está así como, como está. Pero explícales. es. Ah, pues es que perdió la prueba contra quien menos pensaba, contra la de la torre. Exacto. Entonces se sintió humillado, ultrajado, ofendido con todo. Y entonces estaba así que no lo calentaba ni el sol, que no se lo podía creer. Y de repente voltea a verlo, la güerita, ¿cómo se llama? Brigitte. Sí. Y suelta una sonrisilla y pícara. Y luego ve a Karime y también se está riendo el tipejo este. Ajá. Pues es que él ya se sentía muy seguro, ¿no? Ajá. Porque por, por la condición física, ¿no? Este, pues porque al final tiene una condición física distinta a la de Mayo, Mayito, Mayititito o a la de Aratz, ¿no? Ajá. Y entonces él dijo, no, ya, ya la hice, ¿no? Y sopas, perico. Entonces. Y que perdió. Ajá. Entonces esta cara de frustración es la cara que todo México estaba esperando. Que sí, que Juan Chong. Se le ponga más frustración todavía hoy en la noche cuando Aratz gane. Que gane Aratz y ya si no, que haya un milagro, como dice Karime. Es que ya le fueron a gritar a. De que Agustín salga a gala. Ya le fueron a gritar a los carritos, ya le fueron a gritar a Agustín a decirle, se la debes a gala. Ella te salvó la primera vez. Y si se la debe. Se la debe, claro. Y ahorita lo está necesitando porque no tiene nada seguro, gala. Exactamente. Entonces a mí me da muchísimo gusto, la verdad, que Juan Chong no esté triunfando. y luego ya amenazó, ¿no? Con que si no lo salvan o no gana la salvación Agustín, está seguro que lo va a salvar a él. Ah. Se va. Él no va a pasar por la humillación del carrusel. Ah, o sea, él ya se va a auto. Él se va. Ah, y pues qué, qué cobarde. Pues qué cobarde, porque entonces el público es el que decide, no tú. Ajá, no, él no va a pasar por la humillación, pero pues en cuanto le digan cómo le está yendo a Adrián Marcelo con, con Televisa va a decir, no, 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 Se supone que hay dos reglas principales en el. No puedes. Tú entras, tú decides entrar, pero el público decide cuándo te vas. Se pueden ir, pero no por una mafufada de estas. Y ahí ya le estás fallando al formato. Porque se fue la divasa, porque su mamá estaba enferma. Ahora dicen que Agustín ya cantó la salvación. Que ya. El Agustín Bobo, que sería este. Va a salvar a Acian. Ajá, a Juan Chong. A Juan Chong. Ajá. Ok. Bueno, pero, pero si nos dio gusto al menos ayer, no? Ese momento de. Sí, fue un momento de regocijo. El demasiado dice. Nadie ha contratado a Ricardo con los temas más fuertes. El tema confrontado a Ricardo. El tema de lo que dijo, pero por encimita sobre el feminismo o cómo planeó fumar a Arati. Sí, sí, sí. Sí, tienes razón el demasiado. Lo que pasa es que las entrevistas están a modo. Sí. Por el triunfador. Soy soy. Dice. Cian es millonario porque dice que renunciará si no gana Agustín la salvación. La penalización son cuatro millones de pesos. Además, no sabe perder. Pues sí, exacto. Sí, sí, esa penalización, pues es y no se supone que no tiene dinero, no? Pero bueno. Oye, y luego René Franco. Ahora resulta que René Franco, ya ves que René Franco, él dice que él hizo el éxito de la academia. Gracias a él, la academia triunfó, no al talento de Miriam, ni de Yair, ni Alan Thatcher, no, no, ni George O'Harese o el productor. Ajá. Todo fue por el talento de René Franco. Pues qué crees que ahora dice que él inventó lo de los posicionamientos. Eso lo inventaron en Telemundo. Exacto. Donde no estuvo él. No, no estuvo. Exacto. Eso viene de la cadena Telemundo, no de México. Ajá. Y él dice que lo inventó. Pues es que René siempre está como en otro mundo. René va a la boda y quiere ser la boda. Va a la novia, va al bautizo y quiere ser el niño, va al funeral y quiere ser el muerto. Sí, es bien figuroso. Sí, sí, sí. Es bien, y te has fijado que él, este, se, es como el, se siente como el cotitular de. De la casa. De la casa. Ajá. Porque él, ay, buenas noches. Ah, le da la bienvenida a los demás. Dices tú, ¿y tú qué? Tú qué ridículo, ridícule. Pero lo dejan, es por eso. Ay, sí, está súper. ¿Le tendrán miedito o qué? Eh, pues no sé, lo tienen muy sobrevalorado. Sí, está demasiado sobrevalorado. No dice nada inteligente. Y nos tiene a ratos a todo el público. Dice puras babosas. Tú le bajas el volumen cuando habla él. Yo le bajo el volumen cada vez que habla a él. Otros le cambian de canal. O Jorge Ugalde, es lo mismo. Ajá. El borrego, sí, sí. El borrego cae bien. Sí, pero como siempre está en confrontación con René, o sea, también va en el paquete. Le lleva la contra, ¿no? Siempre. Sí, sí, y luego este ayer viste que que hubo un dramón peor que el de la Rosa de Guadalupe. Ajá. Con este Arad de la Torre que le llevaron a la hija. Te lo juro, Jesús. Yo ayer, si no hubiera tenido el cuadrito ahí donde estaba Arad con la niña, pero yo nomás veo a Susilú llegar a la gala a ser abrazada por Cecilia y por Mauricio. Y dije, se murió Arad. O sea, tú no no ves el cuadrito donde estarás vivo y tú dices ya valió Arad porque parecía un velorio. Sí, yo creo que ni en los velorios se llora tanto. Te lo juro. Dice, ¿a qué les está pasando? ¿Por qué hay tanta lágrima? O sea, de verdad, desde mi punto de vista. Es una niña de ocho años, nueve años. Pero yo estoy criticando a la niña, yo estoy criticando a Susilú. A Susilú. Yo te hablo de Susilú. A Susilú. A su hija de ocho años. Yo te hablo de que Susilú llegó y era un dramón ahí que decías tú, pues, ¿qué pasó? O que se volvió a caer Arad ahora que se fracturó. No, pues nada más era lo del. Aparte, yo digo que no se supone que hay un rumor de que Sila había visto, había visto a los hijos. O sea, que si los vio fuera de cámara, no? No sé, pero mucha gente se puso a llorar. A lo mejor yo soy muy insensible. No, si eres muy insensible. Sí, pues sí. Y la que eso. Y entonces, ¿qué opinan? De lo de Arad. De Arad, no, pues que llore todo lo que quiera. Es parte en la televisión. Mira, en la televisión, yo creo que en la producción le dijo Bravo Arad, échale más, llórale más. Pero no eres tú el primero que se queja de que las cosas son lacrimógenas. Tú eres el primero que viene y se queja aquí. ¿Cómo? ¿Por qué? Que no hay que la lágrima y que lo cursi y que lo es? pero eso es televisión y en la televisión la lágrima fácil y la lágrima. Sí. Sí, sí, pues es el negocio. Mira, la lágrima, los noviazgos, las muertes, las mamás, la virgen, todo en la televisión es oro. Entre más drama, más audiencia, no? Exacto. Exactito. Sí, sí, sí. Bueno, y luego Adrián Marcelo. Ahora vamos con Adrián Marcelo, que no se nos olvide que Adrián Marcelo existe. Primero que lo cancelaron en Tik Tok, le cancelaron su cuenta. ¿A poco? Sí. Ya no tiene cuenta. Ya no tiene cuenta. Casi tres millones de seguidores se fueron al caño, pues bloquearon la cuenta. Ya había un rumor de que si tú subías un video hablando de Adrián Marcelo, ese video iba a estar como escondido. O sea, como que el nombre Adrián Marcelo en Tik Tok ya no estaba bien recibido. Ajá. Pero ahora pues fuera de la plataforma ya. Si tú intentas buscarlo, te dice cuenta bloqueada. Ajá. Y él no ha subido nuevo contenido. Es decir, yo creo que fueron la cantidad de denuncias que hubo durante su estancia dentro de la casa a sus videos viejos, no? A sus videos antiguos. Y bueno, pero acá la nota también es de que Adrián Marcelo debe presentarse en la final de la casa de los famosos. Según un empleado del reality show. Este este rumor no es cualquier rumor, porque viene del periódico reforma. El periódico reforma que tanto el universal como reforma son los de mayor credibilidad en el país. Uno de los empleados de la producción del reality les explicó que todos los habitantes deben presentarse a la final. Sí o sí. Aunque el youtuber ha buscado la forma de no tener que volver a presentarse según empleados de la producción, él tendría que presentarse en la final el próximo 29 de septiembre. La versión oficial es que está invitado a la final, pero a que todos nos dijeron que ya no se podía mencionar nada sobre él, porque los departamentos jurídicos así lo sugirieron. Señaló la fuente a reforma. Hay versiones que le atribuyen a él por su que por su culpa se perdieron contratos millonarios. Cuando él alegaría que la producción lo permitió y todavía lo dejó en manos de Endemol Shine. Al parecer, Adrián Marcelo cortó toda comunicación con el equipo de Endemol de Televisa, Univision y de VIX. Pero pues en la regla en el contrato decía que él tenía que acudir sí o sí, queriendo o no queriendo, a la final de la Casa de los Famosos. Entonces Televisa podría obligarlo a ir a esa transmisión. ¿Será? ¿No será? ¿Pasará? ¿No pasará? Bueno, también ahí había, bueno, ya había como que el rumor de que no iba a haber eliminación el domingo por el grito. Ah, sí, pero no va a haber. Pero ya se aclaró de que sí va a haber, de que son diferentes horarios, ¿no? El grito es como a las 11. Y la casa empieza a las 8 y media. Sí. Ah, sí podemos, sí podemos eliminar y gritar al mismo tiempo. Exacto, va a haber grito de felicidad si sale Juan Chong. Bueno, pero primero para eso debemos de convencer a... No, que hoy Arad gane. Que el güero, no, y si gane el güero que salve a Gala. Para que salga Juan Chong. Ajá. Ajá. Este, pero sí habrá grito de felicidad en el país. No, pero se me hace que a ese sí, a la Adrián, a Agustín, perdón, es que me confundo con tantas cosas. Agustín lo tiene bien trabajado el Cian. Sí, verdad, pero lo tiene ahí bien, yo creo que le dio este agua de calzón. Le escupió la comida. Ajá, porque lo tiene muy embobado, porque ya la cantó. Sí, ya. Agustín ya la cantó. O sea, la única esperanza que hoy queda es que Arad de la Torre gane la salvación. Es la única. Porque Agustín ya cantó la salvación. No, y la única es que, por ejemplo, el juego de anoche estaba diseñado para que ganara Cian. Ajá. No estaba para que ganara ni Mayito ni Arad. Correcto. ¿Quién sabe a qué santo le rezó a Arad que ganó? Y a ver si no lo complican más el de hoy. Ahora, porque de hecho yo digo que ya a estas alturas ni siquiera tendría que haber salvación. Son tan pocos los que quedan que deberían mandar todos a la tabla, ¿no? Porque ya son poquitos. E ir sacando uno cada día. Pues ya mándalos, ya mándalos a la tabla. Entonces, pero, pues, parece que la producción de Endemon quiere mantener a Juan Shon y a Agustín. Sí. Yo creo que ellos creen que eso va a generar conflicto y que no se va a volver aburrido de aquí al 29. Porque si no, pues todo va a ser. Todavía faltan un montón de días, es cierto. Muchos días faltan todavía, ¿no? Sí, pero ahí el que da conflicto es Sian Sion. El otro chavo, no, está dormido, está embobado. Oye, cerramos la encuesta, ¿no? ¿Crees que Adrián Marcelo, el que quieres volver a ver a Adrián Marcelo en la casa de los famosos? Casi tres mil votos, 85% dice, no, gracias, así estamos bien. El 15% dice que sí.